Hoy les hablaré sobre el estado actual de Asphalt 8. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que Asphalt 8 salió hace 11 años. O sea, hace 11 años la jugabilidad en los juegos móviles era distinta a la que es actualmente. Por ejemplo, ahorita ya está el soporte de controles para consola y ahora ya son compatibles para jugarlos desde el celular, como si fuera la pantalla de una consola. Bueno, ese no es el caso. El caso es que cuando salió Asphalt 9 la jugabilidad cambió un poco. Y obviamente los gráficos se notaron bastante en la diferencia. Los gráficos mejoraron un buen. También el peso de la descarga aumentó. Bueno, en sí hay que decir que Asphalt 8 tuvo constantes actualizaciones desde que salió en el año 2013. Asphalt 8, agregaron lo que fue las motos y agregaron la personalización del piloto que va adentro manejando. Bueno, la cosa es que para conseguir ciertas piezas que son para comprar autos, unas son fichas creo y los otros son cupones. El caso es que para conseguir eso es muy complicado. Y luego cuando estás conectado a internet tarda bastante en cargar. Salen un montón de anuncios a cada rato. Tarda en emparejar para las partidas online. Los FPS bajan notablemente. Para entrar a los eventos se demora o a veces ni siquiera deja entrar. Para avanzar en el modo historia te quedas ahí atascado porque en ciertas pruebas piden ciertos vehículos que son difíciles de conseguir. Es tan desesperante Asphalt 8 que llega un momento en el que uno mismo dice no, ya para qué lo tengo, ya mejor lo voy a desinstalar. Y es por eso que Asphalt 8 ya no tiene esa misma esencia, esa misma jugadridad que nos encantaba a todos.